¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre, deseándoles mucho bienestar. Hoy vamos a aprender a resolver un contador binario de 2 bits, empleando un flip-flop del tipo JK. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer al ingeniero Billy, entrañable amigo y compañero del departamento de Mecatrónica, quien me prestó su plantilla de Excel para la elaboración de este video. Respecto al contador, este pertenece al tema de lógica secuencial. Si ustedes piensan en una secuencia, probablemente piensen en contar números. Y deben de notar que para saber qué número sigue, está involucrado el hecho de saber cuál era el número anterior. Por lo tanto, estos sistemas necesitan tener memoria. El dispositivo de memoria que guarda un bit es el llamado flip-flop. En este caso vamos a emplear flip-flop JK. Aquí en la tabla hay varios tipos de flip-flops. Se habla en esta tabla del flip-flop RS, se habla del flip-flop JK, del flip-flop tipo D y finalmente del flip-flop tipo T. En este video nos vamos a enfocar al JK, que además es de los más empleados. En la industria existen diferentes ejemplos de situaciones en las cuales se requiere contar. Desde, por ejemplo, número de botellas que han pasado por un determinado punto, número de objetos depositados dentro de una caja, número de vueltas que ha dado un cierto eje, en fin. Pero además de esto, lo que les quiero comentar es que este contador involucra diferentes estados. Entonces, cada uno de estos números, que podrán ser 1, 2, 3, 4, 5, lo pueden vincular a una secuencia cualitativa. Ejemplo, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, de ahí depende cada persona, pero probablemente lo primero que hagas sería bañarte, lo segundo quizás será desayunar y así sucesivamente. Se trata entonces de mirar este contador, no solo como contador numérico, sino darnos cuenta que cada número puede representar un paso o eslabón dentro de un proceso completo. Vamos al ejemplo directamente, dice, diseñe un contador binario de dos bits que realice lo siguiente. Empiece en 0, 0, aclarando aquí que esto es en binario, se incremente en una unidad hasta llegar al número 1, 1 y vuelva a empezar. Emplee flip-flops tipo JK. En la tabla que aparece aquí a la izquierda tenemos entonces, en decimal, sería que tenemos el número 0, que tenemos después el número 1, luego el 2, luego el 3, y al final esta flecha roja, pues me regresa al 0 donde se vuelve a empezar. Tenemos aquí en la parte derecha el equivalente en binario. Tendríamos que para representar un número 3 en decimal necesitamos dos bits, por lo tanto necesitamos emplear dos flip-flops, un flip-flop que le vamos a llamar B y un flip-flop que le vamos a poner A. El 0 en decimal, si nosotros lo pensamos en binario, lo podemos representar con el número 0, 0. El número 1 en decimal lo podemos representar con el 0, 1. El número 2 en binario con el 1, 0. Y al final de cuentas el 1, 1 nos va a representar un 3. Y después esto vuelve a empezar. Si necesitáramos contar hasta más, pues ya necesitamos hacer uso de un tercer bit, que le pondríamos aquí una letra C, que sería el bit más significativo C. Y entonces podríamos contar hasta 7, bueno, de 0 a 7, que serán 8 posibles combinaciones. Si necesitáramos contar más, agregar bits, 4 bits en este caso, podremos contar incluyendo el 0 hasta el 15, o sea, 16 posibles números. Para resolverlo nos vamos a apoyar de una tabla en la cual vamos a poner nuestro estado presente. Aquí vamos a ponerle, este es el estado presente. Y vamos a poner acá, en esta columna, lo que sería nuestro estado futuro. Entonces decíamos, necesito dos bits o un par de bits para ir contando del 0 al 3. El estado presente del 0, 0, si nosotros queremos que cuente en una unidad, entonces el estado futuro va a ser el 0, 1. Cuando tengamos el estado 0, 1 como dato presente, queremos que el futuro sea un 2, por lo tanto lo representamos con un 1, 0. Cuando nosotros tengamos el estado 1, 0, el siguiente será el 1, 1 que representa el 3. Y cuando nosotros tengamos el 3, que en binario es 1, 1, el siguiente estado para que esto vuelva a empezar sería el 0, 0. Lo cual nos devolvería esta celda 0, 0 y luego, bueno, empezaré otra vez, ¿no? De 0 a 1, de 1 al 2, cuando tengamos el 2, el 3, y cuando tengamos el 3, que vuelva a empezar. Así es como se componen esta parte del estado presente y del estado futuro. Después es necesario saber qué vamos a colocar en las terminales de entrada de los flip-flops. Sabemos que tenemos un flip-flop B y un flip-flop A, y cada uno de los flip-flops tiene dos entradas, su entrada J y su entrada K. Entonces será J del flip-flop B, K del flip-flop B, J del flip-flop A y K del flip-flop A. La J sería colocar el bit de información y la K sería el equivalente a resetearlo o borrarlo. Vamos a borrar aquí esto para que vean cómo se construyó. Y aunque por ahora no vamos a explicar de dónde salen estos valores, ya que estos valores los puedes obtener de algún libro, ellos representan qué debes de poner en las entradas del flip-flop para que ocurra lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes un estado presente 0 y quieres que el futuro se siga quedando en 0, entonces debes de poner en la entrada J un 0 y en la entrada K dice que aquí un don't care. Este don't care deben de pensarlo como que tiene dos posibilidades. Puede ser 0 o puede ser 1. Ese don't care. Entonces, repito aquí. Si en el estado presente tienes un 0 y quieres que en el futuro se siga quedando en 0, porque no hay cambio, puedes hacerlo poniendo 0, 0. Este don't care lo piensas con un 0, pero también lo puedes hacer con un 0 y un 1, pensando que a este don't care le vas a asignar un 1. Ejemplo del segundo renglón. Si tú en el estado presente tienes un 0 y quieres que al futuro este 0 cambie hacia 1, entonces le vas a poner en las entradas J un 1 y en la K puedes ponerle si quieres un 0 o puedes ponerle si quieres un 1. Tercer renglón. Si tú tienes en el estado presente un 1 y quieres que en el futuro se vuelva 0, debes de ponerle a la entrada J un 0, 1 o bien un 1, 1, dado que este es un don't care. Y como último renglón tenemos, si tú tienes en un estado presente un 1 y quieres que en el futuro se siga quedando en 1, la entrada J tendrá un don't care y la entrada K tendría un 0, lo que sería un 0, 0 o bien un 1, 0. Con esto podemos llenar la tabla de entradas que aparece aquí. Lo que nos tenemos que fijar es ver en el flip-flop B, en el estado presente en este momento tengo un 0. Si quiero que este 0 se siga quedando en 0, ¿qué le debo de poner a las entradas J y K? Entonces para esto me apoyo de esta tabla y voy a ver que si tengo un 0 y quiero que se siga quedando en 0, debo de poner un 0 don't care. Entonces aquí la ventaja de tenerlo en Excel es que me permite pegarlo. Luego, si tengo un 0 y quiero que en el futuro sea un 1, entonces voy a buscar aquí, aquí tengo el caso del 0 que se va a hacer 1. Entonces voy a tomar el 1 don't care y lo voy a poner aquí. Acá tengo en el tercer renglón el caso de que el flip-flop B en el presente tiene un 1, pero quiero que en el futuro se siga quedando en 1, lo que aquí no se hace pensar en el cuarto renglón. Entonces vamos a tomar aquí un don't care 0. Y después analizo el flip-flop B. Tiene un 1 en el estado presente, pero quiero que en el futuro se vuelva un 0. Entonces aquí estamos en el caso del tercer renglón un 1, que en el futuro es un 0. Entonces voy a tomar esta parte de aquí y la voy a pegar acá. Con eso yo ya sé que deben de tener las entradas J y la entrada K del flip-flop B, pero me falta llenar la parte del flip-flop A. Entonces me voy a fijar en el estado presente el flip-flop está en 0. Quiero que en el futuro cambie a 1. Entonces me fijo aquí en la tabla y veo que es este de presente de 0 a futuro en 1, que serían estos valores en sus entradas. Los coloco aquí. Ahora, si tengo un 1 y quiero que en el futuro cambie hacia 0, sería esta situación. Entonces voy a copiar de aquí esto y lo pego acá. Tercer renglón. Si tengo un 0 y quiero que en el futuro cambie a 1, sería como el segundo renglón de esta tabla. Entonces sería un 1, don't care. Y aquí lo coloco 1, don't care. Y finalmente yo tengo, si el flip-flop A está en 1, pero quiero que en el futuro cambie hacia 0, entonces es el caso del don't care 1. Y lo pego aquí. Ya he llenado entonces mi tabla de entradas. ¿Con qué valores se debe de llenar? Ahora voy a resolver los mapas de Carnot para cada una de estas entradas. Con el estado presente, eso es importante aclararlo, con el estado presente, o sea, con esta de aquí, es como yo voy a empezar a llenar la tabla. Voy a empezar con la columna JB. O sea, que este mapa que está abajo es para JB. Entonces decimos, con el estado presente, cuando tengo 0, 0, aquí el bit más significativo es B. Entonces B es el que está en la columna izquierda, y A es el que está en la parte de arriba. Cuando tengo 0, 0, ¿qué tengo en JB? Tengo un 0. Entonces este 0 es el que se coloca aquí. Cuando tengo un 0, 1, es esta celda, 0, 1, tengo un 1, y este 1 es el que aparece acá. Cuando tengo un 1, 0, entonces lo que tengo es un donker. Es esta celda de acá, este donker. Y finalmente si tengo 1, 1, voy a tomar este donker y va en esta celda. Para resolverlo entonces tendremos este 0, se queda como tal, este 1 también. Este tengo un donker que puede ser 0, puede ser 1, y aquí tengo un donker que puede ser 0, puede ser 1. Recuerden que la prioridad es tomar grupos grandes. Entonces me conviene este donker hacerlo 1, para poder formar un grupo de 2. Este no me conviene hacerlo 1, porque entonces tendría que hacer otro grupo de 2 aquí, y sería un término que es irrelevante, porque saldría sobrando. Entonces mejor hacemos un grupo aquí de 2, y mirando a la izquierda, ¿qué pasa con QB? Tiene cambio, por lo tanto se hace 1. Y hacia arriba tengo QA firmado, entonces aparece el valor de QA, y ya tengo entonces el valor de JB. JB es igual a QA. Vamos a llenar el de KB. Todo es con el estado presente, todos, todos van a ser con el estado presente. Para KB, que sería esta columna, tendríamos, cuando tengo 0, 0 en el estado presente, tengo un donker, entonces escribo este donker aquí. Cuando tengo un 0, 1, tengo un donker, escribo el donker aquí. Cuando tengo el 1, 0, que sería este renglón, tengo un 0, escribo el 0 acá. Y cuando tengo el 1, 1, sería este 1 de aquí, y lo escribo en la parte de la última celda. Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Este donker me conviene hacerlo 0, este donker me conviene tomarlo como 1, y entonces hacer este grupo. Resolviendo el mapa, tenemos también un valor de QA, que sería QA firmado, que es el valor que tenemos aquí, ya que en la proyección del lado izquierdo, QB tiene cambio, o no es constante entre 0 y 1. Vamos a llenar entonces para JA. Y nos vamos a empezar a fijar en las columnas. Entonces, a ver, 0, 0, que sería esta parte aquí, tiene un 1, este 1 lo pongo acá. Y luego tengo un 0, 1, que sería esta combinación de 0, 1 en el estado presente. Tengo aquí un donker, entonces este donker lo pongo aquí. Y luego aquí tengo 0, 1, que sería este 0, 1. Tengo un 1, pongo aquí el 1. Y finalmente cuando tengo un 1, 1, es un donker, y este donker va a la última celda. Aquí la curiosidad es que sí me conviene hacer los donkers 1, porque si los hago 1, entonces tengo un grupo de 4 1s. Y la solución para 4 1s, pues sería un 1 completo. Si les cuesta un poco de trabajo ver por qué, pues porque este grupo de 4 en la proyección que tiene hacia la izquierda, tenemos que V tiene cambio, entonces es 1. Y luego en la proyección hacia arriba tenemos un 0 y un 1, lo cual no es constante en ningún valor, por lo tanto es 1. Y entonces eso hace que nos quede aquí un 1 por 1, que es un 1. Finalmente vamos a resolver para K del flip-flop A. Y igual como lo hemos mencionado, con el estado presente, cuando tengo un 0, 0, ¿qué tengo en K? Don't Care. Entonces escribo aquí el Don't Care. Cuando tengo el 0, 1, voy a escribir un 1. Este 1 lo ponemos aquí. Cuando tengo un 1, 0, es el caso del tercer renglón, voy a escribir Don't Care, lo pongo aquí. Y cuando tengo el 1, 1, entonces es un 1 que aparece aquí en la última celda. Va a darnos una situación como en el caso anterior. Nos conviene estos 2 Don't Care hacerlos 1 y hacer un solo grupo de 4 1s, lo cual hace que yo ya tenga aquí un 1 como resultado de mi entrada K del flip-flop A. Lo más interesante es cuando lo vemos funcionando. Entonces vamos a ir a Proteus y vamos aquí a tomar los flip-flops. El flip-flop, nos vamos a ir aquí a los componentes. El JK lo vamos a encontrar como 74 LS 73. Entonces lo vamos a tomar aquí. Esta matrícula tiene dos flip-flops en el mismo encapsulado. Entonces aquí me deja el A y aquí me va a dejar el B. Entonces como en nuestra tabla, si ustedes observan quién fue el bit más significativo en este contador, B es más significativo que A. Entonces lo voy a dejar del lado izquierdo B para que nos quede igual como lo hicimos allá en el Excel. Aquí lo centro un poco. Para ver los resultados de la salida, la salida del flip-flop, bueno, de hecho tiene dos salidas. La salida principal es Q y nos deja el fabricante la salida Q negada por si la ocupamos. Vamos a poner para ver los valores en las salidas nuestros componentes. Podremos poner un LED y un resistor, pero por lo pronto vamos a poner un Logic. Proof. Vamos a tomar el grande para que lo veamos mejor. Y vamos a tomar aquí uno en la salida QB y otro en la salida QA. Lo que respecta a los pulsos de reloj, estos son los que nos van a permitir enviar la información hacia el interior de los circuitos integrados. Recuerden que todo circuito integrado digital tiene un oscilador que todo el tiempo está controlando la velocidad del flujo de los bits. Para este caso, como es el primer ejemplo que hacemos, yo creo que voy a tomar la parte de botón y resistor. Entonces voy a tomar una fuente, como estamos aquí manejando todo a 5 volts. Recuerden que estos integrados también requieren de alimentación tierra y 5 volts, pero Proteus no nos los deja, Proteus nos ayuda. Ya no tenemos que hacer esa conexión, pero en lo real sí va. Luego voy a tomar un botón para que nosotros de ahí le demos los pulsos de reloj. vamos a tomar un botón y este debe de ir conectado a mi fuente y luego necesito un resistor para hacer la función pulldown. Entonces me voy a ir aquí a componentes, me voy a ir a resistor y lo voy a poner aquí. Entonces voy a poner esto alambrado, luego el resistor debo de ponerlo a tierra y ya tengo un botón que me va a decir aquí con ayuda de un volmetro fíjense, si yo aprieto el botón o si no lo aprieto ¿qué estados tengo? Si yo no aprieto el botón entonces el volmetro me está midiendo 0 volts, pero si aprieto el botón entonces esto sube a 5. Es necesario tener R1 por lo que decíamos de no dejar ninguna entrada sin referencia. Entonces Proteus nos deja aquí algunos colores que nos ayudan a saber qué valores tenemos. Si vemos el azul eso lo interpreta como un nivel bajo, si vemos un rojo nos lo interpreta como un valor alto y si vemos un gris nos dice que esto Proteus no sabe, o sea, está indeterminado. Bien, entonces voy a quitar el volmetro de aquí una vez que ya vimos que nuestro botón funciona y este botón lo voy a conectar aquí a mi pulso de reloj y el otro flip-flop también requiere pulsos de reloj. Entonces lo voy a conectar aquí R1 la voy a bajar hasta 1 kilo ohm dado que estos flip-flops como están compuestos de transistores BJTs requieren cierto nivel de corriente en las bases de cada uno. Si fuera tecnología SEMOS sin problemas podría dejarlo en 10 kilo ohms. Esta entrada de reset que aparece aquí se refiere al reset de todo el encapsulado de manera que controlando el voltaje en esta terminal podría controlar si todo esto está sin funcionar o si lo dejo funcionando. Como la función reset está entrando dice que en estado bajo yo lo tengo que alambrar a nivel alto para que no esté en reset y por lo tanto funcione todo el tiempo. entonces yo aquí le voy a poner otra vez 5 volts vamos a poner aquí su valor de 5 volts para que siempre esté funcionando. Ahora viene la parte que nosotros resolvimos en nuestro Excel dice que JB lo voy a conectar a QA entonces J del flip-flop B acá tenemos el B lo voy a conectar a QA o sea la salida del flip-flop A vamos a ver nuestra tabla que más K del flip-flop B lo debo de conectar a QA también o sea K del flip-flop B a QA bueno lo tengo el cable aquí de todos modos me lleva a QA entonces lo dejo aquí vamos a ver que más tenemos tenemos J de A va a 1 entonces este J lo voy a alambrar a 1 o 5 volts que los tengo de hecho aquí porque acá tengo esta fuente y al final de cuentas tengo que K del flip-flop A lo debo de alambrar a 1 también entonces K también a 1 o a 5 volts o a nivel alto es lo mismo y ya creo que no tengo que hacer nada más la salida cuneada ahorita no la ocupe entonces no las salidas pueden quedar así entonces le voy a dar aquí play en el simulador en binario yo cuento un 0-0 con el siguiente pulso de reloj yo debería de ver un cambio de 0 a 1 y ahí está de 0 a 1 con el siguiente pulso de reloj debería haber un cambio de 1 a 0 está de 1 a 0 con el siguiente pulso debería de haber un cambio de 1 a 1 y al final como reinicia debe ser un 0-0 entonces ahí tenemos 0-0 0-1 1-0 1-1 0-0 y bueno aquí me la puedo pasar todo el tiempo dándole más pulsos si lo quieren ver en automático lo que les decía todo sistema tiene un oscilador fijo entonces voy a tomar un digital clock lo voy a alambrar aquí y le vamos a poner unos yo creo que unos 2 hertz o 3 quizá para verlo entonces ese ya en automático me va a dar los cambios entonces aquí ya el contador empieza a operar este ya en forma automática pero más interesante cuando lo vemos en decimal entonces para ver esto en decimal me voy a apoyar de un circuito integrado que es el 74 LS 47 y lo voy a vincular a un display de 7 segmentos como estos 7 seg 7 seg hay que buscar el que diga 7 segmentos ánodo común como este también como cada uno de estos requiere un resistor voy a tomar un componente que se llama RX8 y ahorita en la conexión van a ver para que se ocupa bien vamos a empezar por el 74 LS47 voy a mover todo un poco abajo para que me deje espacio y aquí tenga mi circuito integrado bien el 74 LS47 es un driver de display de 7 segmentos como este también existe el 74 LS48 si ustedes tienen un 74 LS48 deben de tomar un display de cátodo común cuál es la diferencia bueno si aquí ustedes esto lo imaginan como un arreglo de puros diodos entonces lo que está en común es el ánodo entonces quiere decir que este terminal es común a todos los LEDs cada uno de estos es un LED entonces si es ánodo común a qué nivel de voltaje debe estar esta entrada a 5 volts porque los cátodos de los diodos son los que deben de ir conectados a tierra entonces teniendo voltaje va a pasar por el LED y su cátodo va a ir a cerrar a tierra a través del circuito integrado si ustedes hubieran tomado un 48 entonces es más lo vamos a hacer para que lo vean vamos a tomar un 74 el S48 tomamos un 48 miren que se parece bastante pero la diferencia es que deben de tomar un display de cátodo común entonces vamos a ir a tomar uno de cátodo común entonces tengo que poner aquí 7 sec y hay que ir a buscar uno que diga como este hay azul me voy a ir por el verde que está aquí y voy a mover esto un poco porque ya lo dejé muy muy pegado este que es de cátodo común este si piensen que si el cátodo es común a todos los LEDs que están aquí entonces este cátodo a donde va y ustedes ya suponen a tierra exactamente entonces este va a tierra y lo que va a hacer este circuito integral es que el te va a dar la corriente para el LED y luego ese LED va a cerrar a tierra eso es lo que la diferencia en cambio en este en el 47 la fuente de 5 voces que proporciona y se cierra a tierra a través del circuito integrado yo usualmente pido el 74 el S47 porque llega a costar menos de la mitad de precio que el 48 no porque sea este no hay ninguna otra razón pero bueno vamos a ocupar los dos para que vean como funcionan como cada uno de estos debe de llevar su resistor entonces para eso me permití tomar el componente llamado RX8 RX8 es un arreglo de resistores quiere decir que adentro entre la terminal 1 y la 16 hay un resistor entre la 2 y la 15 hay otro resistor entre la 3 y la 14 hay otro resistor todos son independientes entonces vamos a primero para que no se nos olvide le vamos a poner en donde va RX8 el valor que nosotros le queremos dar a cada uno de esos resistores le ponemos 330 y ya estamos listos entonces alambramos aquí y en Proteus fíjense que si ustedes hacen un alambrado si el otro es paralelo con que se se pongan donde inician el segundo y den doble clic con eso basta entonces me voy a seguir aquí dando doble clic doble clic doble clic aquí vuelvo a empezar pero donde empieza el segundo nada más doy doble clic y sigo alambrando de forma muy rápida este mismo componente lo voy a poner en la parte de abajo entonces lo voy a subir un escalón y también no hay que olvidarse de cambiar el valor 330 ohms y vamos a alambrar rápidamente listos ahora estas habilitaciones ahorita digamos para no hacer más largo el video deben de ir a ver la hoja de especificaciones pero todas estas deben de estar el nivel alto para que pueda funcionar entonces voy a tener que poner aquí una fuente de 5 volts 5 y pues estas también porque son son las mismas entradas solo que unas para el 48 entonces debo ponerlos también a la misma fuente de 5 volts 1, 2, 3, 4 5 volts ya estando aquí lo que necesito hacer es conectar las salidas del contador a las entradas de los decodificadores estos van a recibir 4 bits de entrada y me lo van a mostrar en 7 segmentos pero como yo nada más tengo 2 bits que corresponderán en decimal a que número al 0 al 1 al 2 o al 3 entonces lo que es los 2 bits más significativos no los necesito entonces a donde los tengo que conectar si yo no necesito estos 2 bits más significativos solo necesito los del 0 al 3 a donde los conecto a tierra verdad para que permanentemente tenga un 0 0 entonces tenga 0 0 y luego ya dependiendo si tengo por ejemplo el estado 0 0 todo esto será un 0 y aquí me debe demostrar un 0 lo mismo tengo que hacer con los 2 bits más significativos del otro del otro circuito integrado que funciona de manera semejante los mando a 0 y ahora si me quedan A y B como los 2 bits menos significativos esto a detalle lo pueden consultar en el datasheet ahorita pues por cuestión de tiempo no puedo también abrir ese datasheet y volverlo a explicar pero lo que sí voy a hacer aquí es poner unas burbujas para conectar A y B entonces esta para que tenga nodo con otro componente le voy a poner la letra A y le voy a poner la letra B y abajo también al otro circuito integrado me refiero al 74 al S48 entonces los voy a copiar los voy a poner aquí y me falta alambararlos ahí está entonces ¿quién es el bit menos significativo? A y en nuestro contador ¿quién es el bit menos significativo? también va a ser A A fue nuestro bit menos significativo entonces aquí lo pongo y B si regresan a ver la tabla o recuerdan fue nuestro bit más significativo entonces este lo voy a poner aquí me falta ponerle la letra para que me conecte con la otra terminal entonces esta es B esta sería A y hasta donde recuerdo no hace falta ya nada más de conectar y este ya lleva alimentación en la realidad también de 0 y 5 volts o tierra y 5 volts este también de tierra y 5 volts pero ahorita Proteus nos hace el favor de ya no ponerlo el integrado de resistores no este es un elemento 100% pasivo si alguna vez abren algún aparato y ven un circuito integrado de color anaranjado son raros pero si lo ven anaranjado lo más probable es que sea uno como estos un resistor array que simplemente tiene resistores adentro ese si no se necesita conectar simplemente son componentes pasivos vamos a centrar la imagen yo creo que ya estamos listos para probarlo y como ya habíamos dejado el automático aquí vamos a darle play entonces ya lo hace en forma automática 0, 1, 2, 3 y vuelve a empezar acá lo vemos en binario y acá lo vemos en decimal bueno lo que sigue es entender que hay diferentes tipos de flip flops estoy hablando del flip flop RS el D y el T y saber cuán nos conviene ocupar más para cada situación por lo pronto lo dejamos hasta aquí hasta la simulación del contador de 2 bits con flip flop JK y nos vemos en el siguiente video